Está abierta la convocatoria UNRC Startup en su tercera edición hasta el fin de mes, hasta el 30 de junio. Hay tiempo para aplicar proyectos de base científico-tecnológica que tengan como propósito generar una empresa de base tecnológica, una startup, y a partir de esa convocatoria lo que hacemos es generar un proceso de asistencia que cuenta con una serie de servicios, también un acompañamiento desde el punto de vista económico, vinculación con fondos de inversión, entrenamiento en procesos de pitch y de presentación de proyectos. Una serie de servicios que lo que hacen es darle valor al proyecto para que una vez transcurrido ese proceso de incubación, estén en mejores condiciones de las que ingresaron. ¿A quién está destinado? Está destinado, es abierto, tienen una valoración positiva aquellos proyectos que surjan de tecnologías vinculadas a nuestra universidad, pero es completamente abierto. Lo que interesa, digamos, también es el concepto de proyectos de base científico-tecnológica enfocados a generar una nueva empresa. Dentro de los sectores, llamémosle prioritarios, están la biotecnología, el Actech y la industria 4.0, pero no es excluyente, sino que también se pueden presentar proyectos que estén vinculados a otros sectores de actividad. ¿Para quienes desean inscribirse, cuál sería la forma de poder hacerlo? Bueno, están abiertas la convocatoria y los links y la información en todas las redes sociales de vinculación tecnológica. Nos pueden buscar como arrobavintech.unrc, en Facebook, Instagram, Twitter, también en los banners de la web de la UNI van a poder encontrar toda la información para inscribirse. Insisto, hasta el 30 de junio hay tiempo para postular. Por último, ¿cuál es la importancia más significativa de sumarse a estas iniciativas? Bueno, normalmente hacemos una tarea de valoración de todas las actividades de incubación y la vinculación con otros actores del ecosistema es algo muy valorado. El asesoramiento que se recibe, el poder tener contacto directo con fondos de inversión y con actores que, una vez transcurrido el proceso de incubación, toman la aposta y siguen para darle más valor a ese proyecto en la etapa siguiente.